Hola, mi nombre es Joel López Muñoz, soy arqueólogo, escritor y director de cine. Como realizador me he desenvuelto independientemente con películas de bajo presupuesto y mis obras audiovisuales han sido con el esmero y el esfuerzo de un equipo conjunto. Ahora estoy presentando por solo una mirada un cortometraje que trata sobre las relaciones humanas y sobre cómo una mirada puede expresar el contenido de un sentimiento, de una emoción y muchas veces fijamos nuestras miradas a algo que no le interesa a los demás pero si nos detenemos en el mundo y observamos podemos ver que siempre va a haber alguien quien está atrás de una mirada nuestra. El Festival Icaro es importante en Guatemala porque crea una plataforma de espacios de participación y me parece una muy buena apertura para la integración centroamericana de obras audiovisuales y más para nosotros que hacemos cine independiente y lo realizamos con los recursos que tenemos al alcance me parece algo muy idóneo para los grupos que hacemos este tipo de arte. Mi nombre es Joel López Muñoz y los invito a ver mi cortometraje Por Solo Una Mirada en el Centro Cultural Luis Cardoza y Aragón el martes 24 de septiembre a las 5 de la tarde.